Buenos días alumnos de tercera y secundaria. Hoy día lunes vamos a ver el tema 1 tanto por ciento. En el problema número 1 vamos a calcular el 24% de 500 más el 8% de 800. Este tema es muy simple, ¿no? A ver, vamos a poner así. 24% la palabra de es por por 500 más el 8% de 800 que vendría a ser producto. Perfecto. Ahí está. Acá sería 24 sobre 100 por 500. El 100 puede estar sobre el 24 o sobre el 500, no hay problema. 8 por ciento es 8 sobre 100 por 800. Y ahí estas operaciones son muy simples, ¿no? A ver, acá vamos a simplificar primero los ceros. Acá eliminamos 1, 2 ceros, 1, 2 ceros. Me sale 24 por 5. Acá eliminamos 1, 0 con 1, 0, 1, 0 con 1, 0. Me queda 8 por 8. Acá 24 por 5 es 120 y 8 por 8 me da 64. El problema sale, sumemos 120 más 64, me sale 184. Ya está. Ejercicio número 2. Si el X por ciento de 36,000 es 16,200, me piden hallar X. A ver, ponemos aquí. El X por ciento de se vuelve producto 36,000. Dicen que es igual a 16,200. Ya, el porcentaje se convierte en sobre 100, ¿está bien? Se pone X sobre 100 por 36,000. Y ese es igual a 16,200. Si desean, van simplificando acá o pasan todo para allá. Es lo mismo, miren chicos, porque les va a quedar que X es igual a 16,200 por el 36,000. Y el que está multiplicando el X va abajo y el 100 que está abajo dividiendo pasa a multiplicar por 100 sobre 36,000. A ver, arriba hay tres ceros y abajo hay tres ceros. Arriba hay cuatro ceros, perdón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Me queda 1620 y 36. ¿Tienen sexta? A ver. Sí, sí tienen sexta. A ver, vamos a sacarle sexta, ¿está bien? Sexta, seis. Sexta de 162 y le agregamos un cero, ¿está bien? Sexta por 2, 12. Sobra 4, 270. 270 entre 3. 270, perdón, entre 6. ¿Tendrá sexta? Tiene mitad porque termina en cero y tiene tercia porque la suma de cifras me da 9. Entonces tiene sexta de todas maneras. Vamos a dividir. Sexta por 4 me da 24. Para 27 me sobra 3. Se pega con el cero, se vuelve 30. 30 entre 6 me da 5. Ya está. Me pedían calcular X y aquí me está saliendo 45. Ejercicio número 3. Si el precio de costo de una plancha es de 40 soles, ¿a cuánto se debe de vender la plancha si se desea ganar el 30% de su precio de costo? O sea, yo lo tengo que vender a más de 40 soles para poder ganar. ¿Está bien? Obviamente tiene que haber ganancia. Si lo vendes a 50 vas a ganar 10 soles. Pero quieres ganar el 30% de su precio de costo. A ver, una observación por aquí. Cuando hay transacciones comerciales, cuando hay ventas, tú te pones en el lugar de la persona que va a vender. Y se usa precio de venta es igual a precio de costo más ganancia. El precio que quieres vender tiene que ser lo que te costó más lo que vas a ganar. También hay veces que hay pérdida. Precio de venta es igual a precio de costo menos pérdida. ¿Está bien? Porque la ganancia, cuando me lo expresan en porcentaje y no me dicen de quién, me dicen quieren ganar el 30% nada más sin decirme de su precio de costo. Se sobreentiende que es del precio de costo. Podrían acá haberme dicho que se desea ganar el 30% nada más hacia secas. Se sobreentendía que era el precio de costo porque en la fórmula, quien está más cerca de la ganancia es el precio de costo. Y si me dicen que se pierde el 20%, se sobreentiende que es del precio de costo. A no ser que me digan que se gana el 20% del precio de venta. Y ya tienes que ponerle así. ¿Está bien? A ver, vamos a ver los datos. Muy importantes los datos, ¿sí? Los datos del problema. Dicen, el precio de costo de una plancha es de 40 soles. Precio de costo es de 40 soles. ¿A cuánto se debe de vender? No me dan el precio de venta, incluso me lo piden. Bien, si se desea ganar, la ganancia tiene que ser del 30% de su precio de costo. Ahí está. La ganancia es el 30% del precio de costo. A ver, ponemos la fórmula aquí. Precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia. ¿El precio de venta cuánto es? No lo tengo. El precio de costo sí lo tengo, pero después lo voy a reemplazar. La ganancia que es el 30% del precio de costo. Lo reemplazo al final. ¿Está bien? Ya está. Chicos, ¿qué pasa si ustedes suman una cantidad más su 30%? A ver, vamos con esta observación. Si yo sumo la cantidad A más el 20% de la misma cantidad, él cuando está solo, sin signos y sin ningún número, multiplicando o restando, o dividiendo, perdón, se sobreentiende que es el 100%. 100% más 20 sería 120% de A. El A está en su 100% porque está completo, intacto, sin nada, sin números, multiplicando. Y si tendrías un número B menos el 30% sería, actúo él como 100. 100 menos 30 me da 70%, aquí me equivoqué, era B. 70% de B. Ahora dirán, profe, si es B menos el 30% de A, ya no se puede poner así. ¿Está bien? Ahora, vamos con el ejercicio. El precio de venta sería precio de costo más el 30% del precio de costo. Él actúa como 100. Sería 130% del precio de costo. Ahora, si lo reemplazamos, el precio de venta, que es lo que me piden, sería 130 sobre 100 por el precio de costo, que no lo sé. O si lo sé, a ver, sí, 40 soles. Profesor, si reemplazaba al comienzo, también me salía, sí, también salía el ejercicio. Y acá se va rapidísimo, ¿no? Los ceros. Un cero arriba, un cero abajo, un cero arriba son dos ceros. Dos ceros abajo se eliminan. 13 por 4. Me sale 52. Miren, me costó 40 y lo estoy vendiendo a 52. ¿Cuánto es la ganancia? 12 soles, que vendría a ser el 30% de su precio de costo. El 30% de 40 es 12 soles. La respuesta sería, ¿a cuánto lo debo de vender? 52 soles. Ejercicio número 4. Se vende un carro en 7200 soles. Si el precio de costo representa la suma del 125% del 125% de la ganancia, más el 60% del precio de venta, ¿cuál es la ganancia en soles? Vamos con los datos. Nos ordenamos en el problema. Los datos son estos de aquí. Ya, dice. Se vende un carro en 7200. Eso vendría a ser el precio de venta. Precio de venta de la transacción sería 7200 soles. Si el precio de costo representa, el precio de costo representa, o sea, es, está representado por la suma de quién? Del 125% de la, es el producto de la ganancia, ahí está. El precio de costo es igual, representa el 125% de la ganancia más el 60% del precio de venta. Ahí está. Estoy haciendo lo que dice el problema. ¿Cuál es la ganancia en soles? ¿Cuánto es la ganancia? Ya está, a ver. Vamos a ver. Precio de venta es igual a precio de costo más ganancia. El precio de venta no lo voy a reemplazar al final. ¿Está bien? Ah, el precio de costo me lo dan. Miren, chicos, es todo esto. Ahora vamos a reemplazarlo, ¿sí? Dicen que es el 125% de la ganancia más el 60% del precio de venta, más la ganancia. ¿Está bien? Ahora, agrupemos, miren. Precio de venta con precio de venta y ganancia con ganancia. El 60% pasa a restar al precio de venta. Precio de venta menos el 60% del precio de venta. Dicen que es igual a 125% de la ganancia más la ganancia. Precio de venta menos el 60% del precio de venta es el 40% del precio de venta. 125% de la ganancia más la ganancia es 225% de la ganancia. Se van los porcentajes. ¿Está bien? Y me piden hallar, obviamente, la ganancia. Acá está la ganancia. Pasamos el 225 a dividir. 40 por el precio de venta, que ya lo voy a reemplazar, que sería 7200 sobre 225. Si ustedes desean reemplazar antes, reemplacen nada más. Ya está. Ahora vamos a simplificar de una forma especial, miren, ve. A ver, este número 225 termina en 25, por lo tanto tiene 25 avas. El número 7200 termina en 00, por lo tanto también tiene 25 avas. Pero vamos a sacar la 25 ava de esta forma. En vez de 7200 lo vamos a poner como 72 por 100. ¿Está bien? 72 por 100 y 225. Le sacamos la 25 ava. Acá no es tan difícil de sacarlo, es 9. 9 por 25 me da 225. A ver, ¿cómo lo hacemos rápido acá? Sácale la 25 ava 200. La 25 ava de 200 es 8. Y de ahí la 25 ava de 25, que es 1. 8 más 1 me da 9. ¿Está bien? Esos tips son buenos para un examen de admisión o un examen en el cual tienen que acabar más rápido y lo hacen así. No van a usar calculador en un examen. 25 ava de 7200. 25 ava de 72 por 100. De 72, bueno, no le sacamos la 25 ava a 72, sino al 100. ¿Está bien? Ya que es 72 por 100, uno de ellos tiene que tener 25 ava. Es como que tengas 40 por 72 por 100. Y saques 25 ava al 100 y al 225. 25 ava de 100 es 4. 25 por 4 me da 100. Por eso que la 25 ava de 200 es el doble, 8. Y 25 ava de 25, 1. 8 más 1 me da 9. Miren, me queda 72 y 9. Rapidísimo, ¿no? 9 a 1, 9 a 8. ¿Se dieron cuenta? Acabamos de dividir 7200 entre 225. Me da 8 por 4, 32. Entonces me queda 40 por 32. Eso sería la ganancia. 40 por 32 sería 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 128 con un 0. O sea, sería 1280. Le ponemos después el soles en la respuesta. ¿Se dieron cuenta? Son formas más rápidas de dividir, de simplificar. La respuesta sería 1280 soles. Es la ganancia. Ya está. A ver, no se vio ahí, ¿no? Ahora sí. Ejercicio número 5 y último problema de la clase dice. Lucía ofrece un artículo con una rebaja del 10%, pero ella aún gana el 20%. O sea que hace una rebaja de último momento, pero aún así sigue ganando, obviamente, ¿no? Si te van a rebajar un precio de un producto, quiere decir que todavía van a seguir ganando. Calcule el precio de venta si el precio fijado y el precio de costo se diferencian en 675. A ver, por ahí apareció precio fijado. Vamos con una observación para explicar lo que es el precio fijado. Precio fijado, precio de lista es lo mismo. Miren. El precio fijado o el precio de lista está relacionado con el precio de venta y el descuento. El precio de venta es igual al precio fijado menos el descuento. Al precio fijado también le puedes llamar precio de lista. A ver, ¿qué quiere decir esa fórmula? El precio de lista es el precio que figura en una lista, obviamente, del vendedor que va a negociar contigo en esas tiendas comerciales en donde negocias tú con la persona. Él tiene una lista donde tiene los precios de todos los productos que va a vender. Imagínense que es una mesa y a un mueble. Va a vender un mueble que está a mil soles. Su precio fijado de él es mil soles, pero él tiene una ganancia. O sea, él puede venderlo. A él le dan el precio a 900. Entonces, si lo vende a mil, va a ganar 100 él. Si lo vende a 950, él gana 50. Si lo vende a 930, él va a ganar solamente 30 soles. ¿Está bien? Entonces, él puede hacer un descuento a último momento. El descuento normalmente me lo dan con porcentajes. Si me dicen que el descuento es del 20%, quiere decir que es del 20% del precio fijado porque está cerca a él. ¿Está bien? O el precio de lista. Entonces, mediante una transacción, él te puede ir bajando el precio que está fijado, que está en su precio de lista. Y al final lo termina vendiendo, haciéndole un pequeño descuento. ¿Está bien? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Tú como vendedor no lo vas a descontar mucho. Porque eso quiere decir que al día siguiente puede venir otra persona y decir a mí, a un familiar mío o un amigo le dieron el precio bien disminuido y necesito que me des el mismo precio. Entonces, tú no vas a decir sí, pero eso fue ayer, ¿no? Ahora ya no. No es así. Entonces, la cosa es no bajar mucho el precio, tú como comerciante, para poder venderlo y ganar más, ¿no? Ya saben entonces que es el precio fijado o precio de lista. ¿Está bien? Es el precio que figura en la lista y a último momento se le hace un descuento y a ese precio se vende. A ver, vamos a poner los datos. Primero, los datos del problema. En este problema me dicen primero que Luis ofrece, Lucía dice, ofrece un artículo con una rebaja del 10%. Me están dando el descuento. Descuento o rebaja, también se le llama así, ¿está bien? Miren, es importante esto, ¿ah? O rebaja. Porque vas a bajar el precio. Entonces, los datos son, el descuento dicen que es del 10%. Ya sabes, el porcentaje no puede estar flotando ahí solo sin nada. ¿El 10% de quién? Del precio fijado. Cuando no me dicen nada es el que está inmediatamente cerca. El más cercano, ¿está bien? Ya. La ganancia me dicen que es, pero aún gana el 20%. O sea que la ganancia es del 20%. Si no me dicen nada de la ganancia, se supone que es del precio de costo. ¿Por qué? Porque en la fórmula del precio de venta, que es el precio de costo más la ganancia, quien está más cerca de la ganancia es el precio de costo. ¿Está bien? Ya. Calcula el precio de venta. Yo no sé cuánto es el precio de venta. Le pongo así una interrogación. Si el precio fijado y el precio de costo se diferencian en 675. Vamos a ponerlo acá. Precio fijado menos precio de costo. Obviamente no me tienen que decir cuál es mayor. Obviamente el precio fijado, que es el que aparece en la lista, tiene que ser mayor que el precio de costo para que haya ganancia, ¿no? Si no, no hay ganancia. Lo vas a vender mucho más de lo que te costó. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos con una fórmula aquí. La fórmula clásica, ¿ya? Precio de venta es igual al precio de costo más ganancia. ¿Está bien? Pero el precio de venta, ¿qué es igual? Al precio fijado menos el descuento. Vamos a ver si nos sale así. Y reemplazamos todo lo que hay. El descuento es el 10% del precio fijado. Sería precio fijado menos el 10% del precio fijado. El precio de costo no lo tengo, pero la ganancia sí. Es el 20% del precio de costo. Miren lo que vamos a lograr aquí. Acá hay precio fijado y acá hay precio de costo y tengo esta resta. Entonces ya me sale el problema. Algo menos el 10% de ese algo, cuando está completo, se supone que es el 100%. 100% menos el 10% tiene que ser el 90% de lo mismo, o sea, del precio fijado. Precio de costo más el 20% de lo mismo, o sea, del precio de costo, te da, ahora sumas 100 más 20. Acá restaste 100 menos 10, acá es 100 más 20. Se van los porcentajes. ¿Está bien? ¿Tengo precio fijado o precio de costo? A ver, no, no tengo eso, pero vamos a ver qué sucede aquí. Precio fijado es igual a 90. Precio fijado es igual a 120, precio de costo. Podemos simplificar. 0 con 0, tercia me da 3, tercia me da 4. ¿Qué me queda entonces? Me estaría quedando que 3 veces el precio fijado es igual a 4 veces el precio de costo. Una vez que has simplificado, dices, entonces el precio fijado es como 4K y el precio de costo es como 3K. ¿Por qué? Porque él viene de esto. Miren. O no. Es lo mismo, muchachos. Se multiplicaba en aspas, ¿se acuerda? Así como él viene de abajo, 3 por él, él puede bajar y él puede bajar. Ya. Y si lo igualamos a un K, ¿qué obtenemos entonces? Entonces el precio fijado es igual a 4K y el precio de costo es igual a 3K. ¿Está bien? Ya. ¿Y ahora cómo hacemos para hallar el valor de K? Aquí está el dato, miren chicos. La resta de ellos era 675, la diferencia. Entonces decimos así. El precio fijado que es 4K, 4K menos el precio de costo que es 3K es 675. Ya tengo el valor de K. 4K menos 3K me da K. K vale 675. Ya. Entonces tenemos que resolver lo que piden en el problema. Yo lo voy a leer. Me pedían calcular el precio de venta, ¿se acuerdan? Acá le pusimos interrogación. Piden el precio de venta. ¿Y cómo hago para hallar el precio de venta, chicos? El precio de venta, ¿qué cosa era? A ver, vamos a ver por aquí. El precio de venta dicen que era, acá está, precio de costo más la ganancia, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es el precio de costo? ¿Tengo el precio de costo? Sí. El precio de costo es 3K. Ahí vamos a ponerlo, ¿ya? Precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia. O sea, precio de costo, que ya lo tengo, sería 3K, 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 675, y la ganancia la tengo. La ganancia dice que es el 20% del precio de costo. Entonces vamos a hacer algo aquí. Miren, vamos a reemplazar aquí. Le pongo aquí precio de costo más la ganancia que es el 20% del precio de costo. ¿Está bien? Sumamos. Precio de costo más el 20% del precio de costo me da 120% del precio de costo. Y ya está. Ya encontré la ganancia. ¿Por qué? Porque sería 120 sobre 100 por el precio de costo, que es 3K. Por 3 por K. ¿Está bien? Por 3 por K, que me salió 675. Miren esos números. Simplificamos. A ver. Se va un 0 con un 0. Le sacamos mitad 6. Mitad 5. 675 termina en 5. Tiene quinta. Quinta 1. Quinta. 135. Me queda 6 por 3 por 135. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería ahí? A ver, vamos a ver. Quiero ver si le saco bien a quinta, ¿ya? 5 por 5, 25. Sí, está bien. A ver, sería 6. Vamos a multiplicar 6 por 135 primero. Porque voy a obtener ceros. 6 por 5, 30. 18, 21. Y mando 2. Sale 810 por 3. Creo que es más fácil de multiplicar, ¿no? 81 por 3 nada más. Y le agregamos un 0. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 8, 24. 12. 2.430. Y vamos a comprobar de nuevo. ¿Está bien? Acá sería 120 por 100 por 3 por 675. ¿Está bien? Sería 6 por 135, 810 por 3. Muy bien. Sale 2.430. Y la respuesta sería, la ponemos por acá ya para acabar. La respuesta sería, me pedían el precio de venta, sería 2.430 soles. Así se acabó.